El cerebro reptiliano o complejo reptiliano es quien nos ayuda a que suceda todo lo que tiene que ver con el comportamiento, la comunicación y el aprendizaje. Este pequeño cerebro, el más antiguo de nuestros cerebros, es el que hace o permite que se lleve a cabo el aprendizaje, es la llave de entrada a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el comportamiento. Tiene varias estructuras, entre ellas están los ganglios basales que se trata de una estructura neuronal que se encuentra conectada entre sí y están ubicadas en lo más profundo de la corteza cerebral, es decir, hacia dentro de lo que es nuestro cerebro, tiene todas sus conexiones o interconexiones con el resto del cerebro. Por ejemplo, cuando queremos conducir y tienes que hacer las velocidades, agarrar, manejar y todo lo que tiene que ver con el espacio-tiempo, este cerebro es el que se encarga de esto. El graba todas aquellas funciones que tienen que ver, por ejemplo, si tu niño juega la pelota y no le da la pelota o no tiene buen equilibrio o no es de los que avienta y se va para otro lado. Bueno, todas esas cosas suceden en nuestro cerebro reptiliano y a través de la estimulación y el trabajo con nuestro cerebro más básico, los niños, aparte de que aprenden a ubicarse en el espacio-tiempo, a ver distancias, entender lo que es profundidad, alto o ancho y todas esas situaciones, ese concepto no razonado de ubicarte en el planeta Tierra y dónde estás parado. Por ejemplo, los niños que tienen dislexia o discalculia o que no pueden o no identifican derecha o izquierda o donde su espacio y se equivocan, tiene que ver con algo que sucedió durante el desarrollo de este cerebro, el cerebro más básico y eso sucede a partir de los 28 días de que ha sido gestado el bebé. Nuestra siguiente estructura que pertenece a este complejo reptiliano es el sistema reticular y el sistema reticular es un conjunto de neuronas que se encuentran ubicadas en el diencéfalo, lo que nosotros lo llamamos el cerebelo, cerca de la médula espinal, esto es nuestra médula espinal, todo lo que es la columna vertebral, estas estructuras son las primeras estructuras que se forman en el embarazo y esto por ejemplo filtra la información que llega a través de todos tus sentidos. Por eso es tan importante aquello que nos sucede en los primeros días del embarazo porque cuando se están formando estas estructuras ellas ya están grabando información. Lo único por ejemplo que nosotros necesitamos después activar o estimular más es el oído, el olfato y la vista. ¿Por qué? Porque durante el embarazo aunque los bebés ya se ha comprobado que si tienen receptores olfativos, por supuesto ya sabemos que escuchamos y que ven también, necesito un proceso de estimulación que se va dando durante el embarazo y después del embarazo. Y la otra estructura que tenemos aquí, bueno pues es el cerebelo, que es una de las partes más antiguas de nuestro cerebro y está ubicado en la fosa anterior del cerebro y este trata de, es un órgano sumamente compacto. La principal función del cerebelo que es mantener digamos que el adecuado equilibrio y coordinación muscular. Si hay problemas de equilibrio, de coordinación muscular, tiene que ver con esta estructura que se formó en los primeros 28 días o a partir más bien de los 28 días del embarazo. Y el último es el tallo cerebral que es toda esta parte que tenemos acá que está ubicado entre el resto del encéfalo y la lo que es la médula espinal y ese tallo tiene como función o llamado también el tronco cerebral. Pues tiene como función la tarea principal es servir de vía de circulación de todas las vías sensoriales con excepción también de la vía olfatoria y la visual que esas se dan en otra parte de nuestro cerebro. De eso hablaremos hoy, de este cerebro el más básico, el cerebro reptiliano. Quédate con nosotros que va a estar sumamente interesante. ¿Por qué es importante el cerebro reptiliano? Bueno, pues para que los niños aprendan sabemos que tiene que ver prácticamente todo lo que aprenden tiene que ser a través de las emociones. Eso ya está más que comprobado. Y la otra parte son las experiencias y vivencias y las experiencias y vivencias se transmiten o se graban en el cerebro reptiliano. Cuando nuestro cerebro reptiliano siente una amenaza cualquiera que sea. Le voy a poner el ejemplo de lo que está sucediendo ahorita. Si tu niño se tiene que conectar a clases y resulta que eso le ocasiona estrés, le ocasiona angustia, no está a gusto, no quiere lidiar con la maestra, lo van a regañar porque no ha entregado tareas o se despertó tarde o ya lo despertaste de una manera digamos que abrupta, le gritaste porque ya está tarde, porque no se ha conectado. La maestra ya te está llamando por teléfono, tú tienes que ir a trabajar o tienes que atender otras situaciones. Bueno, todo eso que está sucediendo está afectando tu cerebro reptiliano, pero obviamente también el del niño. Aquí la situación es que cuando está afectado el cerebro reptiliano, las emociones se alteran y la corteza cerebral no nos funciona, no nos permite reflexionar o tomar decisiones pensadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, tu niño va a empezar a tener mal comportamiento y ese mal comportamiento es una respuesta a una estructura que se formó durante el embarazo. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, dijimos que a partir de los 28 días se empieza a formar nuestro sistema nervioso que es la médula espinal y el cerebro, lo que es el protocerebro o el cerebro básico. En este caso, nuestro conjunto reptiliano que es de quienes estamos hablando. Y mami no sabe que está embarazada. Mami está estresada, mami está cansada, está estudiando, está trabajando o está por casarse. No sé, situaciones y circunstancias que la mantienen estresada, nerviosa y ni siquiera sabe que está embarazada porque no ha sido un proyecto. Vamos a hablar de cuando no es un proyecto de vida el embarazo y de ahí porque es tan importante que lo sea y que de aquí en adelante educamos a nuestros adolescentes con esa conciencia de las consecuencias para el cerebro cuando no es un proyecto el embarazo. En esos 28 días que probablemente no sabes que estás embarazada y se está formando la estructura, como está grabando información de todo lo que está sucediendo, pues esa información que nos está llegando a través del corazón, porque esa es la otra situación, nuestro corazón empieza a latir a los 21 días de haber sido gestado el bebé. Eso es una de las razones por las cuales se estudió cómo era posible que el corazón empezara a bombear sin necesidad de un cerebro y qué información mandaba y descubrieron, bueno, pues que tenemos células nerviosas en el corazón y por eso es tan importante las emociones. Esas se están grabando a partir de los 21 días de que tu bebito se ha formado en el vientre materno. Entonces ya está grabando información, está recibiendo información y esa información le da instrucciones a la estructura genética que se está formando, que se acaba de formar para llevar a cabo la expresión ya sea del comportamiento, del aprendizaje, de la conducta, de los procesos que nosotros estamos realizando. Yo quiero hacer un curso de todo lo que sucede en el desarrollo fetal, por qué educar desde la concepción y te invito a que te inscribas a él, te iré dejando información acerca de cómo lo vamos a manejar para que tú veas qué sucede en cada etapa. Son varios videos a través de un mapa mental powerpoint donde te voy a enseñar cómo es que está sucediendo, qué está sucediendo en cada etapa y cómo nosotros podemos trabajar con los errores que cometimos. Aquí nada más son videos pequeñitos introductorios que te pueden servir para ir corrigiendo. Nuestro programa de educar desde la concepción es un programa correctivo, es un programa de mantenimiento y es un programa preventivo dependiendo de la etapa y la edad en que lo empieces a utilizar. Te comentaba en el video anterior que íbamos a necesitar un cuaderno porque para que tú sepas qué sucedió en el momento en que tu niño cambió sus comportamientos o qué fue lo que grabó, qué información grabó, es importante que empieces a escribir todo lo que sucedió en tu embarazo, qué estabas haciendo, en qué estabas pensando, cómo estaban tus emociones, qué comías y dormías, si tenías problemas con tu pareja, con tus papás económicos o el trabajo o un proyecto o estabas estudiando. Porque en la medida que descubras qué estaba sucediendo en tu vida, los primeros tres meses de embarazo, esa es la información que vas a poder utilizar para corregir aquello que no se hizo bien durante este proceso del embarazo. Ya sabemos, lo hemos platicado, lo hemos compartido contigo en muchos videos y por aquí te dejo los enlaces para algunos de ellos. que Vivette Clover identificó que la hiperactividad, el bajo rendimiento académico, el déficit de atención, el comportamiento agresivo, el mal comportamiento y algunos casos de autismo se generan por estrés debido al cortisol. Pero eso, como te comentaba, ya lo hemos platicado y por aquí lo puedes ir escuchando y viendo para no ser reiterativos y repetitivos. Una vez que tienes esa historia de tu embarazo, que sabes qué sucedió en los primeros tres meses de embarazo, identifica las conductas emocionales y las comportamentales que te llevaron a que tu bebé tenga esa situación. Si tu niño no duerme bien, si tu niño llora mucho, si tu niño se te despierta todo el tiempo, si has tenido problemas para el desapego porque no hay manera de dejarlo solo sin que llore, todo el tiempo está llorando, no tienes tiempo para hacer nada y esto te está llevando a una crisis. Bueno, hay que corregirlo lo antes posible porque esto va dejando secuelas y secuelas y secuelas y hay periodos sensibles donde si no trabajamos con la conducta del niño después va a ser más difícil. Se puede, siempre se puede, pero es más difícil. Hay que tomar en cuenta esos periodos sensibles. Y entonces todo eso que tu bebé grabó, esa información que tu bebé grabó en el cerebro más básico, el cerebro reptiliano de la supervivencia, es importante porque el cortisol es un veneno y si tú tuviste estrés y el veneno estuvo en tu organismo, lo que hace el cuerpo o el cerebro reptiliano es que deja de ocuparse de los procesos del sistema nervioso y defiende la vida, se encarga de defender la vida. Por lo tanto, todo aquello que tenía que ver con el desarrollo de los procesos de aprendizaje y comportamiento se ven severamente afectados. Y como te dije, se pueden corregir siempre y cuando tengas esa historia bien definida, esa historia bien visualizada y escrita para que sepas en qué momento se generó y poder ayudar a tu niño. Incluso si no está aprendiendo, si tiene problemas con matemáticas, español, lectura, escritura, todo tiene que ver con esos primeros tres meses, la información que grabó, porque podemos irla borrando. Nuestro cerebro lo podemos programar todo el tiempo, por eso existe la programación neurolingüística y te invito a que te quedes con nosotros el resto de la semana porque el siguiente cerebro del que vamos a hablar es el cerebro mamífero, para mí el cerebro más importante del ser humano en cuestiones de concretar identidad, personalidad y comportamiento, sobre todo en nuestros adolescentes. Yo soy Celia López, esto es Escuela para Padres, Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos. Espero que te haya gustado este video o esta información, si es así te invito a que te suscribas, le piques a la campanita y te quedes con nosotros para recibir todas las notificaciones. Por supuesto, si nos dejas tus comentarios y compartes, te lo vamos a agradecer porque lo que buscamos es hacer una comunidad de padres de familia fortalecida para sacar a nuestros niños adelante sin importar cuáles circunstancias nos presente la vida o el planeta Tierra y podamos seguir adelante, sobre todo nuestros futuros gigantes de la economía y el planeta Tierra. Muchísimas gracias y hasta la próxima.